Entrenamiento de piernas de Sergio Oliva con Arthur Jones Esto es un recuento del 71, un extracto, paráfrisis, del libro Ellington Darden, nuevo culturista de alta intensidad, un libro que debe tener. De todos modos, visitó a Sergio y a Jones en agosto del 71 y le vio entrenar piernas. En ese momento Jones le había estado entrenando durante solo 3-4 semanas. Lo interesante es que Darden nunca se había fijado en los muslos de Sergio hasta un día de agosto. Le exclamó a Sergio que sus muslos eran enormes. Sergio respondió, sí, realmente han mejorado desde que hice las rutinas de muslos de alta intensidad de Jones. Ven a verlos por ti mismo, el viernes por la mañana. Ese viernes fueron a Dellan High School, que según Darden es el único lugar donde Jones capacitó a la gente en esos días. Está bien, Sergio, comencemos con las piernas, dijo Jones con voz autoritaria. Sergio había estado entrenando personalmente por Jones durante varias semanas y sabía qué esperar. Caminó nerviosamente mirando al suelo y sacudiendo lentamente cada pierna. Vamos, Sergio, dijo Jones, en la prensa de piernas. Obtenga el peso establecido. Dos grandes jugadores de fútbol pusieron 480 libras en la máquina de prensa de piernas y ajustaron el asiento. Veinte repeticiones, quiero veinte repeticiones, le dijo Jones a Sergio. A las 17 repeticiones Sergio parecía azotado. Descanse unos segundos en el bloqueo y podrá hacer tres repeticiones más, dijo Jones. Sergio rápidamente tomó cinco respiraciones cortas y exprimió tres repeticiones más. Arthur asintió con la cabeza a los jugadores de fútbol que literalmente levantaron a Oliva de la prensa de piernas e inmediatamente lo ayudaron a subir a la máquina de extensión de piernas. El peso se estableció en 200 libras y el objetivo nuevamente fue de 20 repeticiones. En la décima repetición Sergio tenía un dolor más que evidente. De alguna manera, con Jones lanzando insultos sobre su virilidad, Oliva logró otras siete u ocho repeticiones. Una vez más, Jones asintió con la cabeza a los jugadores de fútbol y ellos sacaron a Sergio de la máquina y lo llevaron a toda prisa a través de la habitación hacia los estantes para sentarse. La barra ya estaba cargada con 420 libras para la sentadilla. Tres semanas antes, notó Arthur, Sergio había realizado una rutina similar pero con menos pesos y no pudo realizar una única repetición en la sentadilla con 400 libras. Hoy hará 420 y por lo menos una docena de repeticiones, predijo Jones con confianza. Con 420 libras en la espalda, Oliva se apartó de las estanterías de las sentadillas y comenzó a hacer las repeticiones. Las primeras tres repeticiones fueron extremadamente difíciles. De hecho, yo, tarde, no pensé que fuera a hacer la segunda repetición. De alguna manera, lo hizo. Las repeticiones 4 a la 10 parecían un poco más fáciles que las iniciales. Parecía entrar en una especie de ritmo, a pesar de que respiraba y sudaba como una máquina de vapor. La repetición 11 fue lenta y la repetición 12 fue muy lenta. Fiel a la predicción de Jones, Sergio falló en la decimotercera repetición. —¡Quiten los platos grandes! —dijo Jones a los observadores mientras ayudaban a Oliva a volver al estante. —Está bien, Sergio. Cualquier culturista campeón debería poder hacer sentadillas con 300 libras. Sergio no parecía contento. Sergio, sin embargo, respondió como Jones esperaba. Se cargó la barra al hombro, retrocedió y realizó 6 sentadillas completas perfectas con 300 libras. Luego lo devolvió a los estantes y rápidamente se derrumbó en el suelo. —Arthur, me parece muerto —dije. En ese momento noté que Sergio tenía el ojo izquierdo abierto. Cuando me vio mirándome, sonrió. —Arthur no me dejaría morir, al menos no hasta que haya terminado el entrenamiento. Terminó con el entrenamiento de piernas e iba a hacer algo de parte superior del cuerpo a continuación. —Gracias. 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 —Gracias.